La Secretaría de Seguridad del Estado de México publicó un video en donde se ve el momento exacto en que un vehículo policial detenido sobre las vías de ferrocarril es arrollado por un tren en el municipio de Catepec. Justo antes de producirse el choque, se ve cómo el conductor sale de la unidad y logra ponerse a salvo. Además de las imágenes proporcionadas por las autoridades, un conductor que se encontraba cerca del automóvil impactado grabó la embestida. El accidente de tránsito se produjo en la avenida Jardines de Morelos cerca de las 19 horas. Tras la colisión, autoridades de protección civil y agentes de la policía estatal llegaron al lugar, indicando la presencia de lesionados, pero no se registraron víctimas fatales. De acuerdo con las autoridades, la unidad perteneciente al cuadrante 22 circulaba sobre las calles de dicha colonia. Sin embargo, al tratar de cruzar las vías, la unidad se apagó. Ante esta situación, el tripulante Francisco Ocaña salió de su unidad para evitar sufrir heridas ante el inminente choque contra el tren. Cabe mencionar que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario alerta que en México se producen unos 630 arrollamientos anuales. Solo en 2019 hubo un promedio de casi dos accidentes diarios vinculados al sistema de trenes. Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario